y sin duda este segundo trimestre que comienza pues ha sido bueno todavía no comienza estamos cerrando el primer trimestre y luego ya estará abril pero bueno el hecho es que pues está lleno de incertidumbre por varios asuntos por un lado la renegociación del telecán que no queda muy claro si alcanzará a cerrarse antes del primero de julio la elección y el otro la elección en sí misma la elección presidencial en méxico y manpower realizó una encuesta justamente las expectativas en cuanto a la contratación son datos muy interesantes porque se mantiene para hablar de ello le agradezco mucho a mónica flores presidenta de manpower group latam y de la american chamber of commerce que nos platique justamente estos datos y los hallazgos que hicieron mónica cómo estás buenas tardes gracias por tomar la llamada no gracias a ti por invitar más espacio y mira como cada trimestre hacemos esta encuesta que hablamos de expectativas de contratación es una encuesta predictiva donde en el mundo entrevistamos casi a 60 mil empleadores en méxico un poco más de 4800 hacemos una pregunta que es si van a aumentar o disminuir su cantidad laboral en el siguiente trimestre estos resultados son para la primera de junio y para méxico el 18 por ciento los encuestados dice que va a aumentar su cantidad laboral 4 por ciento lo va a disminuir y 77 por ciento ahora es un cambio cuando hacemos la red sabinética de 18 menos 4 nos da 14 por ciento pero aplicamos la fecha internacional dando como resultado que la tendencia neta de contratación en méxico va a ser del 12 por ciento este es el mismo número continuos para el primer trimestre y el mismo número que se tuvo para un segundo trimestre de 2017 lo cual nos habla de una con un positivismo conservador y variación está bueno dice que no hay restricción de empleo lo malo es que no seguimos creciendo como nos gustaría pero al final hay un dato positivo si analizamos el dato por sectores el tema de comunicaciones y transporte con 19 por ciento y de manufactura y de realización completa por ciento y el resto está un poco por abajo de la media servicios 11 agricultura 10 y construcción y convención 9 todos los sectores presentan una tendencia positiva lo cual también es una muy buena noticia si vemos corrección norte valle y occidente están por arriba de la media no es que noroeste y sureste están justo en la media con 12 por ciento y el único que está un poco abajo de la media del centro con 11 por ciento si analizamos el dato por tamaño de la empresa como todos los trimestres las que más crecen son las grandes es decir con más de 50 empleados en ellas la tendencia de 30 por ciento la media media pequeña están alrededor del 10 y del 9 por ciento efectivamente si comparamos y este es un dato importante los resultados con la tendencia global que tenía que tener una referencia de contexto seguimos estando en la parte superior de la de la media estamos al mismo nivel que países como vulgaria es lo va a ser muy cercano a polonia nueva zelanda portugal canadá el más optimista este trimestre de croacia como tiene por ciento taiwán 26 y japón 24 que siempre están muy por arriba de nuestros números y si vemos estados unidos ellos están en 18 por ciento lo cual implicaría también que estuviéramos en este lado positivo de la tabla los más conservadores en su creativa fueron república cerca con uno por ciento ciencia con uno por ciento e italia es el único país negativo con menos uno por ciento que estamos viendo registrados nosotros calculamos que para el segundo trimestre de este año se generarán con alrededor de 150 mil empleos nuevos dando una un total para el trimestre entre 500 y 350 mil empleos ahora con el histórico que ustedes tienen sin requerir datos precisos pero cómo se compara por ejemplo con otros momentos electorales quizás de menos incertidumbre como fue 2012 o de mayor incertidumbre como fue 2006 digamos coinciden los datos de este 2018 con lo que hemos visto en otras coyunturas similares mira este comparamos contra dos mil no es un segundo trimestre estamos en el un segundo trimestre de menos seis primer tiene que los niños en los dos segundo trimestre menos seis tercer trimestre pero fue donde vimos resultados más negativos después 2010 12 por ciento que empezamos a salir de este el valle que tuvimos 15 por ciento 14 por ciento 17 ya partir de 2015 llegamos al 11 por de 2015 a la fecha estamos alrededor del 12 por ciento lo cual implica debido estabilidad en la generación de empleo formal donde seguimos un poco la inercia de generación de empleo pero no en los volúmenes que quisieramos para integrar a todos los jóvenes a la fuerza laboral formal para decir que seguimos 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 datos históricos del número de personas registradas entonces este es una buena noticia pero de todas maneras podríamos seguir fomentando la inversión para generar los centros que se requieren para absorber a todos los jóvenes de esta manera de trabajar y sobre todo formalizar la economía como se estaba haciendo en los últimos años por supuesto esto es uno de los datos que más se ha destacado en la presente administración pero además qué bueno que hablabas del dato 2009 cuando estamos en esa recesión porque justo pues permite darse cuenta digamos de qué tan rápido ajustan sus perspectivas con respecto al cambio digamos de la coyuntura y en ese entonces pues estábamos en una crisis bastante importante luego ya nos recuperamos ahora también veo que en la correlación digamos de estados con respecto a la generación de empleos no parecería que incide el proceso electoral o al menos no negativamente en cuanto a las elecciones porque por ejemplo veo que muy por encima del 17 está yucatán que tendrá elecciones y algunas otras entidades cómo se ve digamos el cruce electoral a nivel de gobernaturas con respecto a la perspectiva que están expresando por los consultados mira históricamente hemos hecho el análisis de elecciones estatales y presidenciales y no hay ninguna aceptación por el proceso electoral en cuanto a la expectativa de contratación después de la elección y puede haber una una de ajuste a las expectativas pero no durante el proceso históricamente no se ve y tampoco se ve en este periodo como tampoco podemos inferir que por la negociación del tratado libre de comercio han caído las expectativas de contratación no podemos afirmar en base a la impuesta este hecho pues Mónica Flores te agradezco muchísimo datos realmente muy útiles para entender la coyuntura y sobre todo pues quitarle algunos fantasmas que pudieran tener las perspectivas que a veces empíricamente se pueden obtener y más bien preguntando con una base tan amplia como la de ustedes pues ver cómo lo están viendo las empresas muchísimas gracias gracias a ti por el espacio vamos gracias